Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hasta ahora todas las peleas por los fichajes entre Barça y PSG fueron favorables para el club parisino. Casos como el de Berratti, Neymar y por último el crack de la cantera Xavi Simons. Pero esta vez el escenario será diferente y es lo que asegura un medio francés muy importante. Se trata de Edouard Michoud, un centrocampista ofensivo y media punta de 16 años y una de las grandes perlas del PSG. El Barcelona podrá devolverle al PSG el robo de Xavi Simons y Keyes Ruiz, dos jugadores que salieron de la masilla en dirección a París para fichar por el club francés. El mismo medio informa que el club blaugrana ya ha llegado a un acuerdo con los agentes de Edouard Michoud y que pronto se hará oficial su fichaje por el Barça. Y para terminar, referente al clásico Barça-Madrid, a pesar de lo que está pasando, todo indica que se va a jugar en la misma fecha. Es decir, el 26 de este mes de octubre en el Camp Nou. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!